¡Oye! conmiguitos también conmiguitos también conmiguitos también conmiguitos también todo tu problema pleno tu palabra te transforma dice en tu lema me encanta, vete esta sonrisa plena si Cristo se presente la cosa se pone buena agárate un poco, levántate rapidito palabra, Jesucristo dale dale, esto no se termina ahora voy a empezar esto no tiene pausa, que es lo que vamos a hacer muévete, muévete, muévete pa' atrás muévete, muévete pa'lante y pa'lante aquí puedes venir como tú quieras con tu amiguita ve trae a tu vecina que Cristo tiene todo lo que deseas tu amiguitos también aquí puedes venir como tú quieras con tu amiguita ve trae a tu vecina que Cristo tiene todo lo que deseas tu amiguitos también Dios no espera que seas perfecto pero si espera que le des lo mejor de ti Jesucristo Rey de Reyes la honra de la gloria es tuya ¡Bien!